En este mundo encontrarás grandes historias de verdad, compartiremos, disfrutaremos, y aprenderemos del poder de Dios, juntos tú y yo, en Nazareno Kids. No, 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 ay, que es todo este desorden, ay, tan horrible, aquí no voy a poder crear ese sueño que he estado esperando durante mucho tiempo, ay. Niños, hoy es un día muy especial, no saben cuánto lo he estado anhelando, ay, hoy voy a crear mi obra maestra, esa obra que he estado esperando durante mucho tiempo, y se la voy a mostrar a todo el mundo, y adivinen qué, ustedes van a ser los primeros en verla, ay, pero, creo que primero tengo que ordenar y tener un espacio agradable para comenzar mi obra, acompáñenme a organizar. Ay, listo, el espacio adecuado para iniciar mi obra maestra. Ay, listo, me encantó, creo que ya la terminé, ¿están listos para verla? Bueno, a la cuenta de tres, se las voy a mostrar, así que van a cerrar sus ojos, y cuando yo diga tres, los abren, ¿están listos? Uno, dos, y tres. Así es, tú eres la obra maestra de Dios. Sí, niños, somos la obra maestra de Dios, y así como vimos con nuestra gran artista Lu, que se tomó el tiempo de ordenar todo el lugar para hacer su gran obra maestra, y mostrarla al mundo, así mismo Dios hizo con todo lo que vemos, el universo, y por eso vamos a ir a nuestro libro asombroso. Vamos a ir a la palabra de Papito Dios, y vamos a ver cómo Dios nos creó, y cómo creó todo, todo lo que hoy vemos. ¿Están listos? Vamos. Vamos a ir a la palabra en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 2, donde todo inició, y donde el gran artista se tomó el tiempo, detalle a detalle, para crear todo lo que hoy ves. Escuchen muy bien lo que dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, no tenía forma, y no había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Desde ese momento, Dios empezó a crear todo, como un gran artista, fuimos una gran idea, y todo, todo, todo fue inspiración de su corazón, niños. Sigan escuchando. Desde ese momento Dios empezó a crear todo. Dios observó todo y vio que todo era muy bueno. Todo lo que había hecho le hizo sentir muy contento, pero todavía no estaba completamente satisfecho. Por un rato largo miró, y miró, y miró, y miró, y miró, miró a las hormigas, y miró a los caracoles, miró a los hipopótamos, alegres con sus patas mugrosas, grandotas también. Y Dios se sentó, yo creo, ¿no? Yo creo, niños, que Él se sentó en el suelo, se sentó en el suelo por un largo, largo rato. Y mirando y pensando, ya creó los animales, ya creó el cielo, la tierra, las aguas, pero algo faltaba. Y miró alrededor y no encontró a alguien con quien reírse. Algo faltaba, ¿verdad? Alguien con quien poder hablar, alguien con quien poder relacionarse, alguien con quien poder ser amigo. Y entonces, miren lo que dice. No pude encontrar a alguien con quien compartir las muchas cosas que tenía en su mente. Sus planes, sus deseos, sus sueños. Entonces Dios dijo, mi mundo ya está listo para alguien. Voy a ser un hombre como yo. A mi imagen y semejanza. Es decir, que Dios iba a ser alguien quien pudiera pensar como Él. Alguien quien pudiera tener compañerismo. Alguien quien pudiera responder a su amor y a su cuidado. Y escuchen, escuchen. Y luego, ah, entonces Dios hizo al primer hombre. Dios cogió el barro, así, y formó al hombre. Y luego sopló vida sobre él. Y fue hecho el hombre. El primer hombre que fue Adán. Muy bien. Pero luego, luego se dio cuenta que Adán también estaba solito. Y que Adán tampoco tenía alguien con quien compartir. Estaban juntos, pero faltaba alguien con quien Adán pudiera compartir. Y entonces, adivinen qué. Adán cayó en un gran sueño. Y en ese gran sueño, creó a Eva. Para que fuera su compañera por toda la vida y así existiéramos todos nosotros. Y así fue como Dios decidió, niños y niñas, crear todo el universo y pensar en cada uno de nosotros en gran detalle, con mucho amor. Por eso, niños, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por habernos hecho. ¿Están listos? Vamos a orar. Papito Dios, gracias por tu amor. Gracias por haberme creado como tu obra maestra. Gracias porque pensaste en mí desde el inicio. Gracias porque aunque habías creado todas las maravillas del universo, no había alguien con quien tú pudieses compartir tu amor, tus sueños y tus planes. Y escogiste crearme a tu imagen y semejanza. Y por eso hoy sé quién soy gracias a ti. Y sé que soy especial, amado y soy tu gran obra maestra. Enséñame también a llevar tu amor a otros y a contarles quiénes son en ti. Tus hijos muy amados. Te amamos, papito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos de Nazareno Kids. El día de hoy vamos a enseñarles unos pasos para alabar a papito Dios. Paso número uno. Vamos a marcarlo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Listo? ¿Lo tenemos listo? ¿Listo? Paso número dos. Vamos a marcarlo. Uno, dos. Uno, dos. Dos, uno, dos. ¿Listo? Vamos a hacer el paso número tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y el cuarto paso va a ser así. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Lo tienes listo, Javi? ¿Lulú lo tienes listo? Vamos a alabar a papito Dios. Adiós. ¡Adiós! 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 Exaltado, glorificado, en la roca estoy yo parado Si el mundo se queda callado, piedra al citar A mi la corte que buscaba cuando tenía la mía Me estaba como así, ayúah Hoy mano de piedra se la cual yo no he explicado Estaba encarnado, punto en el cielo me sentía atado Canta para con el Señor, poderoso y Dios De mañana y por siempre, eh, vive rey, hermano Me alojo con todo mi corazón And I'm, I'm love you, can't stop mi corazón Y ahora, I'm love you, can't stop mi corazón And I'm, I'm love you, can't stop mi corazón Oh oh, tell my heart, oh Señor, tell my soul Oh Señor, I love you all Oh, no more, no more Chíулicano Hosene Camino derechito, en un camino de lado Camino derechito, conveníto a mi lado Oh, no more, nunca vaya Chíucano derechito, en un camino de lado Camino derechito, conveníto a mi lado Qué canter Oh, no more, nunca vaya Camino de distancia, no, camino del lado Camino de distancia dondeRaota Mi lado ya canta ¿Cómo no tiene esto? De camino del lado José Borja Paja Oú, oú, oú Lo conmoclo nunca pa-de-a-a-a Bienvenidos al taller del maestro El día de hoy aprendimos que somos la obra maestra de Dios El día de hoy vamos a realizar esta plantilla Que se llama Todo Acerca de Mí Por ejemplo, mi nombre es María José Aquí vamos a dibujar nuestra mano Mis ojos son de color café Los tuyos pueden ser azules o negros Mi cabello es rubio y ondulado El tuyo puede ser negro Mi color favorito es el morado Yo tengo 12 años Listo, ya terminé mi plantilla Dios me hizo diferente Pero con el mismo amor Y recuerda que tú eres su obra maestra ¡Chao!